Música Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser lo pide a gritos Lloro y sin querer Hay gente que critica y murmura mi conducta Más todo eso nada importa Si lo que hago es por ti Y si yo lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Y si yo lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenías quien te diera amor Dulce amor Que yo no pude darte Música Y si yo lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Y si yo lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Y si yo lo que